Medellín es una de las ciudades más densamente pobladas en el mundo. Teníamos un sistema de salud de entrada ya en una situación de estrés antes de entrar en cuarentena y entonces eso implicaba que teníamos que anticiparnos. Creamos plataformas tecnológicas de Big Data, de inteligencia artificial, análisis de datos, preparamos más de 4.000 personas del sistema de salud y eso permitió que Medellín tenga uno de los mejores indicadores en fallecidos y en letalidad. Es de América Latina. Data is critical to stopping the coronavirus and saving lives. In Medellín, Colombia, Mayor Daniel Quintero is using data to act quickly while supporting programs to help people get through these extremely tough economic times. Medellín es una ciudad con, como todas las ciudades en América Latina, con muchos retos económicos. Nosotros veníamos ya haciendo un trabajo con Bloomberg, lanzamos un proyecto muy bonito, lo llamamos Banquadra, lo que hacemos es prestarle a un grupo de 10 personas y entre todos se crea una especie de responsabilidad social y un sentido de comunidad. Esa cuarentena la acompañamos de una plataforma que llamamos Medellín Me Cuida, que hoy recoge los datos de más de 3 millones y medio de habitantes del Valle de Aburrá, que nos ha permitido hacer cercos epidemiológicos a gran velocidad, pero además llevar ayudas, ayudas muy rápidas exactamente a quienes lo necesitan. La fusión de lo que fue Medellín Me Cuida en medio de la pandemia con Banquadra se va a convertir en una oportunidad para algunas familias de una renta básica, pero para otras de una vez la oportunidad de que eso se convierta en un capital semilla, ya sea subsidiado o ya sea de crédito comunitario. Yo creo que los aprendizajes más importantes es que información es igual a mejores decisiones. Gracias por ver el video.